Música Los encuentros con Cervantes, organizados por la Diputación de Ciudad Real, han desembarcado esta semana en Valdepeñas, como homenaje en el cuarto centenario de su fallecimiento. Este miércoles, el Museo del Vino Valdepeñero acogió la ponencia Antigüedad y Modernidad de Cervantes, presentado por el filólogo y escritor Rafael Morales Barba y llevado a cabo por Javier Rodríguez Pequeño y Javier Blasco Pascual. Yo por mi parte quería, de alguna manera, hacer un recorrido por la lectura que a lo largo de los tiempos se ha hecho de Cervantes. Revisar el porqué cada época, no solo ha leído el Quijote de distinta manera, sino que también ha tenido una interpretación de la biografía de Cervantes muy peculiar. Mi idea es un poco ver cómo Cervantes evoluciona en su propia producción literaria desde una postura más clásica, más tradicional, incluso más antigua, por decirlo de alguna manera, hasta la modernidad o incluso atisbalantando algunos aspectos de lo que hoy llamamos por modernidad. Según Rodríguez Pequeño, esos tres momentos clásicos modernos y posmodernos pueden verse en las tres salidas de Don Quijote. Este jueves, los encuentros con Cervantes continúan en Valdepeñas con la proyección de la película El Quijote cabalgando por el cine, de Javier Riollo, más un coloquio donde también participarán Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!